No morirá jamás del señor Orlando Salinas Sé que tiras sin mí para olvidar que no era todo para ti Sé que tiras sin mí para borrar aquellas horas que te vi Sé que tiras sin mí pero en tu andar me llevarás como a un dolor Cada mañana sentirás que no hay amor y cada noche soñarás con nuestro adiós Y caerán luego las hojas de los árboles y llorarán tristes las nubes porque el sol se irá Pero el amor que hay en ti no morirá, no morirá jamás Y cuando el viento en tu mente me está llamando Fue en mi voz que gritará te estoy llamando Porque el amor que hay en ti no morirá jamás No morirá jamás Me lo contaron hasta el... Las lenguas de doble filo Que te casaste hace un mes Y me quedé tan tranquilo Otro tal vez en mi caso se hubiese echado a llorar Yo cruzándome de brazos dije que me daba igual Nada de pegarme a un tiro ni enredarme a maldiciones De apedrear con mis suspiros los vidrios de tus balcones Que te ha casado Buena suerte Vive cien años contenta y a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta Que si al pie de los altares mi nombre se te borró Por la gloria de mi madre que no te guardo rencor Porque sin ser tu marido Ni tu novio Ni tu amante Yo soy quien más te ha querido y con eso Con eso tienes bastante Por eso es que al enterarme que tienes un mes casar No dije que iba a matarme sino Que me daba igual Mas como es rico tu dueño te brindo esta profecía Tu cada noche entre sueños soñarás que me querías Y recordarás la tarde en que tu boca me besó Y te llamarás cobarde Cobarde como te lo llamo yo Y verás sueña que sueña Que yo morí siendo un niño Y se llevó una cigüeña mi corazón en su pico Pensarás No es cierto nada Yo sé que lo estoy soñando Pero allá en la madrugada Tú despertarás llorando Y por eso es que no pido para ti mayor castigo Que estés durmiendo con él Y estés soñando conmigo Con el que no es tu marido Ni tu novio Ni tu amante Sino quien más te ha querido Y con eso Con eso tienes bastante Y cuando el viento En tu ventana te está llamando No irá mi voz Que gritará tanto llamando Porque el amor que hay en ti No morirá jamás No morirá jamás No morirá jamás Porque la vida ya no es que nunca Porque la vida ya no es que nunca